Después de siglos de gloria tan solo vienes y quieres cambiarlo todo, nuestro propio imperio está sobre los huesos de esos demonios, es lo que hacemos, es lo que somos y no podemos cambiar eso, que que pienso, que es una tontería, no se puede redimir un demonio, si esa minúscula fantasía sería posible, no crees que alguien ya lo habría logrado, oh mi hija y sus locas ideas, solo dile a tu mamá al respecto ok, nos vemos, al menos me agrada que esté sonriendo pequeña manzana, has been hotel, que nombre tan diferente, y veo que tienes nuevos compañeros de trabajo, Alastor, me sorprende ver que te unes a la loca y absurda causa de mi hija, que interesante, esos pecadores cobardes no se atrevieron a tomar mi territorio, una sabia decisión, el poder de mis máquinas no tiene rival, ningún otro demonio que se compare podría sobrevivir, ya a este ritmo, podré controlar totalmente el lado oeste del pentagrama para cuando el día termine, y nadie, ni una sola bestia en este infierno de sufrimiento será capaz de quitarme mi imperio de mi acá reconstrictora hola, soy Nifty, un placer conocerlos, ha pasado un tiempo desde que conocí nuevos amigos, todas son mujeres, hay algún hombre aquí, oh, lo siento eso fue grosero, oh no, este lugar está realmente sucio, realmente necesita un toque femenino, lo cual es raro, ya que todas son mujeres, oh por dios que horrible, no, 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 no ¿qué? le debí a mi amigo un favor, que no era una cualidad de redención hacer cosas con tus amigos, ganas unos, pierdes unos cientos, no fue tan malo de todas formas ¡por favor, tenía que hacerlo! mi credibilidad estaba al borde, o sea, ¿qué clase de reputación crees que tendré si la gente descubre que trate de estar limpio? eso arruina mi estilacho, nena lo que te haga sentir peor, ¿es en serio que no hay licor aquí? pues ya se te adelantaron mi reina, espera, ¿me pueden volver a matar? ¿ya dónde se supone que voy al doble infierno? estás atrapado conmigo nena, acostúmbrate como ya todos saben, yo nací aquí en el infierno y crecí siempre tratando de ver lo bueno en todo lo que me rodea, el infierno es mi hogar y ustedes son mi gente descuida Baggy, si hay algo que quedó claro de papá es algo que me dice siempre no aceptes la mierda de otros demonios perdemos tantas almas por la sobrepoblación y me duele al ver a mi gente ser masacrada cada año y nadie les da una segunda oportunidad, así que he estado pensando en una solución damas y caballeros, abriré el primero en su clase, un hotel para rehabilitar a los pecadores, les presento bueno, como ya todos saben, yo nací aquí en el infierno y crecí tratando de ver lo bueno en todo lo que me rodea el infierno es mi hogar y ustedes mi gente y acabamos de pasar por otra exterminación, perdimos tantas almas y me rompe el corazón ver a mi gente ser masacrada cada año y nadie les ha dado una oportunidad así que he estado pensando tal vez hay una forma mas humana de aguantar la sobrepoblación aquí en el infierno tal vez podamos crear una forma alternativa de cambiar las almas a través de, no se, redención pues yo creo que si, y es lo que este proyecto quiere lograr damas y caballeros, abriré el primero en su clase, un hotel para rehabilitar a los pecadores ya saben, porque los hoteles son para gente que van de paso, oralmente yo supuse que sería perfecto para conseguir la redención si hola, esta cosa está encendida un placer conocerte querido, de veras que si disculpa mi visita inesperada, pero estaba viendo tu fiasco de show y no pude resistirme ante tal espectáculo no he venido a lastimar a nadie aquí querido yo ya lo habría hecho no, estoy aquí porque quiero ayudar ahm, tu quieres ayudar con... esta ridícula cosa que quieres hacer pequeño este hotel yo quiero ayudarte a dirigirlo pero... ¿por qué? jajajaja ¿por qué la gente hace lo que hace? sí, por completo aburrimiento verás, la inspiración no me ha tocado en décadas y mi trabajo se volvió aburrido le faltaba algo y por eso he venido a crear una nueva forma de entretenimiento jajajaja oh, entonces pelear con un reportero a puño limpio cuenta como entretenimiento oh, es lo más puro que hay querido realidad pasión verdadera después de todo el mundo es un escenario y el escenario es un mundo de entretenimiento entonces esto significa que crees que es posible rehabilitar demonios? jajajaja oh, la no existente humanidad no, 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 no no creo que quede nada que salvar de esos repugnantes pecadores su oportunidad fue la vida que se les otorgó y el castigo es este no se puede deshacer lo que está hecho entonces ¿por qué quieres ayudar si no crees en mi causa? consideralo una forma de entretenimiento para mí misma quiero ver la escoria del mundo luchando por subir la colina de la mejora solo para verlos caer en repetidas veces hasta el abismo infernal del fracaso ok sin duda alguna veo grandes cosas en el camino y quien mejor que yo para ayudarte suscríbete a maxim true para tener más videos así también darle like y compartirlo con tus amigos nos vemos en la próxima porque hoy me siento gracioso mirando todo es mucho mejor pero rompes la regla luces fuera estoy brillando como el sol como el sol como el sol saldrá